Hola bandísima, ¿cómo están? Seguimos en The León of Zelda Tirso. El último día hablamos con Vesco aquí, en el centro del Fuerte Vigía. Nos platicó que tienen como un búnker subterráneo donde podemos descansar, tomar algunas provisiones, algo que le ayudemos al cocinero, nos platicó qué es el Fuerte Vigía, para qué se creó, y cositas así, banda. Y vamos allá, vamos a ver qué se encuentra por acá abajito. El refugio subterráneo, papu. Aquí vamos a hablar con millones de gentes. No puede ser, otros 15 videos van a ser aquí. Vamos a hacerlo, banda, no pasa nada. Vamos a hablar aquí, luego bajando con este. Este se llama Ondan. Bienvenido, Lin. Me llamo Ondan y soy el guardia del refugio subterráneo. Este refugio subterráneo está en la disposición de todos los que lo necesiten. Tómate tu tiempo. Refugio subterráneo. Este refugio subterráneo estaba pensando originalmente para que la familia real pudiera resguardarse en una emergencia. Se construyó hace mucho tiempo, por lo que hemos tenido que repararlo sobre la marcha. En él hemos almacenado suministros y terminó convirtiéndose en un lugar donde vivir cómodamente. ¿Y qué haces? Me ha asignado la nueva tarea de vigilar la entrada del refugio subterráneo. Principalmente me ocupo de cumplir las órdenes de mis superiores y abrir la puerta, que es lo fundamental. Yo que tendría mucho cuidado al usar la escalera. Si pudieras atravesar el techo, te ahorrarías más de un susto. Ok, pues ya nos dio un tiempo. Podrías atravesar el techo. Bueno, los monstruos no te causarán dolores de cabeza mientras te encuentras en el refugio subterráneo. Ah, qué bueno. Aprovecha para relajarte y prepárate con tranquilidad. Ok. Yo que tú tendría mucho cuidado al usar la escalera. Si pudieras atravesar el techo o qué. Ok, bueno. Ya nos dijo esto. Y pues este es Onda, mandando. Aquí dentro del refugio subterráneo, en el centro del fuerte Vigila. ¿Vale, manda? Sí lo tienen. Y pues nos vemos en el próximo video, anda, cuídense mucho. Y hasta pronto. Adiós. Adiós.